Hay algunos que se preguntan por qué otros están preocupados por lo que la ciudad está haciendo. Tienen curiosidad por saber por qué algunos ciudadanos están tratando de darle a la ciudad un momento difícil para tratar de atraer nuevos negocios a la zona. En la superficie lo parece, el contribuyente ha encargado a los empleados de la ciudad, es decir, al alcalde y a los que trabajan inmediatamente bajo su mando, que traigan más empleos y mejores viviendas a la zona. No habría absolutamente nada de malo en eso si todo se desarrollara de esta manera, pero no lo es. Entonces, tenemos un grupo de ciudadanos de buen tamaño y en crecimiento preocupados por lo que está sucediendo debajo. ¿Por qué no podemos ver todo? Deberíamos, pero no lo hacemos. Pero hay un hecho que debe entenderse. Aquellos preocupados por el biolaboratorio y todo lo que los rodea no están recibiendo pagos por su búsqueda. No han sido ganados, cenados y cortejados sobre la ciudad como el quién es quién de la sociedad. En cambio, han sido columniados, menospreciados y mentidos. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en pedir total transparencia a los servidores públicos? Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué nunca antes se nos había informado sobre esta operación interna? Algunos acaban de escuchar sobre ella, pero ha estado en etapas de planificación desde el 2015. Si fuera un beneficio para la ciudad, ¿no crees que lo habrían gritado desde los techos? Estaríamos cansados de escuchar sobre esto a estas alturas, pero todos estaríamos anticipando la adición de espacio comercial, vivienda y empleos también, ¿verdad? Pero, ¿por qué no se nos informó de ello hasta ahora y hace poco tiempo dentro de una reunión de Zoom en línea? Una vez más, algo tan trascendental seguramente sería digno de ser cubierto por noticias locales y regionales, ¿no? ¿Qué esconden y por qué han decidido acelerar la puesta en marcha y poner en marcha este proyecto antes de lo previsto? ¿Por qué el secretismo que lo rodea? ¿Por qué se ha acelerado? ¿Y por qué todas las otras ciudades circundantes de la área de Boston como Lynn, Wellesley y Natick? En el centro comercial, planean convertir la antigua tienda Neiman Marcus en un laboratorio de bioseguridad de nivel 2, manejando patógenos variados como salmonella, VIH, Lyme, E. coli y muchos otros. Tengan en cuenta que pueden comenzar en un nivel 1 pasando a un nivel 4 sin notificación a la ciudad circundante. Una vez que está allí, es demasiado tarde. Los animales sometidos a estas pruebas no tienen a nadie que los defienda. No tenemos idea de lo que realmente se está haciendo y no tienen voz. Si no podemos proteger a los animales inocentes del daño, ¿dónde estamos como sociedad? Tal vez sus compañeros ciudadanos están cuidando de usted y sus familias. No solo están usando un valioso tiempo libre para acosar a la ciudad y a su personal. Recuerden, también muchos que trabajan para la ciudad probablemente no tienen idea de lo que está sucediendo debido a la naturaleza de la compartimentación corporativa. Cada uno tiene un trabajo que hacer y mantienen la cabeza abajo y lo hacen. No hay nada de malo en eso y es una forma respetuosa de ganarse la vida sirviendo su comunidad. Eso es justo lo que todos estamos haciendo, cuidando a nuestras familias y a las suyas, porque algunos de nosotros estamos demasiado ocupados tratando de sobrevivir. Por favor, algunas cosas valen la pena y esta es una de ellas. Tómense un minuto para mirar a su alrededor. No solo acepte todo como se presenta. Ábralo y mire a través de él y ciertamente respalde a aquellos que intentan hacer lo mismo. Ayúdanos a ponernos de pie. Apoya a tus vecinos. Cuídalos. Es posible que algún día necesites su ayuda y estarás muy feliz de haberlo hecho. Gracias por tomarse el tiempo para revisar esta información. Solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien. Asegúrense de que se escuche su voz. Están jugando juegos tratando de mantener cualquier escrutinio fuera de equilibrio. No caigas en eso. Muchas gracias. Sus buenos vecinos de Riviera.